¡Qué noticia, Florencia! ¡Adelante! Sí, señor, porque Mauricio Macri se reunió con gobernadores. Varios mandatarios provinciales del peronismo se juntaron con el presidente en la Quinta de Olivos. La agenda incluyó el debate por la reforma electoral, que hoy siguió en comisiones del Senado. Es el único tema por el cual el gobierno llamaría a sesiones extraordinarias en el Congreso. Así es, Flor. El principal argumento del oficialismo para la reforma política son las gravísimas irregularidades en las elecciones que ganaron ellos. Ante tanta honestidad... La CGT suma adeptos a la marcha del viernes. Junto a movimientos sociales y representantes de Pymes, se movilizará al Congreso Nacional para reclamar la sanción del proyecto de ley de emergencia social y lograr un freno a los despidos. La Unión Obrera Metalúrgica avisó que va a participar. Bien, ya se conocen las consignas de la CGT. Una patria libre, soberana, justa. Pero si es mucho quilombo, arreglemos con un bonito para fin de año. La huerta en la Casa Rosada abastecería a los empleados que usan el comedor. El helipuerto pasará a ser un techo verde y tendrá verduras y hortalizas orgánicas. La semana pasada, la primera dama, Juliana Aguada, había presentado una huerta en la Quinta de Olivos con asesoría de técnicos del INTA. Bien, la decisión de sacar el helipuerto de la Casa Rosada pone en evidencia que el vínculo con la UCR está cada vez más tenso. Estamos con todo, ¿no? Hoy estamos, no, hoy me viene con todo.